Ya de regreso vamos a platicar temas educativos con el maestro Aldelmo Reyes Pablo. Él es el director de la unidad profesional de ingenierías, interdisciplinaria de ingenierías del Poli. Este nombre larguísimo que sufre y cuesta trabajo. Aldelmo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. El campus del Poli en Guanajuato. Sí, pues estamos muy muy felices de poder estar en este momento y pues sobre todo platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el campus Guanajuato en Puerto Interior. ¿Cuántos años ya tenemos con el Poli? ¿Ya cinco años? No, el día de ayer celebramos nuestro séptimo aniversario. Siete, fíjate, ya se me andan perdiendo dos. Ya varias generaciones de egresados. Sí, efectivamente en este momento tenemos ya cerca de 500 jóvenes en diferentes momentos que han egresado de nuestra unidad académica. Recuérdame, ¿qué carreras? Con las cuatro que se inició. Inicialmente eran cuatro, ingeniería farmacéutica, ingeniería biotecnológica, ingeniería en sistemas automotrices, ingeniería aeronáutica. Actualmente ya tenemos también el programa de ingeniería industrial que los alumnos pasan ahorita séptimo semestre también, los más avanzados. A ver, y de estos egresados, ¿cómo les está yendo ahorita en el mercado laboral? Yo entiendo que los profesionistas egresados del Politécnico son muy demandados, pero estamos teniendo en Guanajuato capacidad de absorber esta nueva producción de técnicos, bueno, muy especializados. Sí, eso es algo muy interesante porque nuestros jóvenes están siendo esperados, por ejemplo, dicen, ¿cuándo salen los de industrial? Ya los están esperando. Los ingenieros egresados del programa de ingeniería en sistemas automotrices, en su totalidad se están colocando. No, pues ahorita en sus meros móviles hay buena demanda. Hay buena demanda y sobre todo se están posicionando también en buen lugar dentro de las empresas. Adicional a ello, los aeronáuticos, pues sí, tienen que emigrar. Se están moviendo hacia Querétaro, hacia el Estado de México, pero sí están consiguiendo también buenas posiciones. Creo que en Icapuato hay una empresa proveedora vinculada al industria aeronáutica. Es la única. Es la única. Sí, también sí tenemos ahí un par de estudiantes, pero los demás, pues sí, obligadamente tienen que emigrar hacia otras regiones. Entonces, en Honda, en Mazda, en General Motors, en Volkswagen, ya tenemos jóvenes egresados del Politécnico. Sí. Imagino que hay buena comunicación, tú, con los directivos de estas empresas. Sí, en todas esas empresas, efectivamente. ¿Qué te dicen de los jóvenes profesionistas del Politécnico? Bueno, voy a decir una indiscreción. Bueno, nuestros jóvenes sí son muy bien vistos. Y nos dicen, bueno, pues lo único que hay que seguir fortaleciendo es el idioma. El idioma. El idioma. Entonces, nosotros, aunque les decimos… Bueno, varios idiomas. ¿O el inglés sigue rifándola? Pues es que con ese le abre las puertas a cualquier empresa. Pero, por ejemplo, si se van a una que es de origen japonés, pues sí, pero ni te entrar. Pero una comunicación eficiente, pues no, a menos que hablen japonés. Lo mismo pasa con las alemanas. ¿Y ya hay un buen laboratorio de idiomas ya en la UPI? Tenemos un centro de lenguas que permite absorber estos tres idiomas, principalmente inglés, alemán, japonés y ocasionalmente francés, cuando se necesite. Muy bien. Aldermo, ¿qué planes? ¿Cómo ves 2015? Bueno, ahorita ya platicaremos del Polistán, una transformación interesante además, ¿no? Pero en Guanajuato en concreto, ¿qué está ya amarrado? Bueno, ¿qué tenemos ya? Pues una matrícula cercana a los 2.000 estudiantes. Entonces, en ese sentido, es una planta consolidada. Estamos hablando de que es una escuela que es más grande que incluso otras en la zona metropolitana. O sea, ya no somos una escuela chiquita del instituto. Dentro de lo que sigue… Ya creció, ¿ya no es un hermano menor de las escuelas del Poli en la Ciudad de México? No, ya no. Hemos cambiado algunos indicadores. Por ejemplo, en este semestre tenemos la solicitud de 29 jóvenes que están solicitando cursar un semestre en alguna otra universidad del mundo. Entonces, pues parece ser que vamos a hacer la escuela con más solicitudes en ese sentido. Estamos por iniciar con posgrado. Estamos tratando de ajustar todo para que podamos quizás empezar en este agosto. ¿En qué carreras? El posgrado que nosotros estamos planteando dentro del colegio es un posgrado que atienda a los 5 programas que tenemos. Es un posgrado que le va a apuntar a la tecnología o tecnología avanzada, que puede también hacer trabajos vinculados con la empresa, pero también de investigación básica. Entonces, es un posgrado, digamos, algo dinámico. Cualquier egresado de estos 5 troncos que tienes en este momento podría tener este posgrado y mejoraría mucho sus habilidades. Sí, sí, sí. No solo de ellos, sino también de cualquier otra institución en la región. Va a ser un posgrado que en este momento vamos a arrancar con especialidad y maestría. Muy bien. Temas de investigación, supe, y bueno, esto también lo platicamos la última vez que estuviste aquí, de esta asociación, este convenio con la empresa alemana, acuérdame el nombre. Bayerdorf, que es Nivea, pues, el fabricante de Nivea, ¿no? ¿Esto cómo va? No, en este momento ya ellos tienen su propia planta, también en Puerto Interior. Ya lo único que están haciendo en este momento son prácticas por parte de nuestros alumnos, algunas estadías y desde luego pues contratando. El laboratorio que se armó conjuntamente. No, ya, ya quedó en propiedad de nuestra unidad académica. O sea, finalmente el espacio físico ya se liberó, por decirlo. Y fortalece la carrera de farmacia. Sí, porque mucho de lo que está ocurriendo ahora es que nuestros alumnos que estuvieron involucrados en el proceso, algunos investigadores, pues ya les queda o tienen más claro qué es lo que está necesitando el sector cosmético. Por lo menos el de Guanajuato y, bueno, pues yo creo que estos profesionistas son, tienen posibilidades en todo el país, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, no están ligados única y exclusivamente con Nivea, ¿no? Pero sí fue un importante motor para fortalecer el perfil de egreso de nuestros jóvenes. Por ejemplo, no sé si están contemplados en el futuro el tema, bueno, estamos muy enfocados a la manufactura, pero el tema, por ejemplo, del software, de la cuestión de la computación, del desarrollo de programas, una carrera en este sentido, ¿se está pensando? No en este momento. Tenemos los cinco programas, estamos también en espera de concluir un estudio de factividad y pertinencia de la mano con el Instituto, con el Iplanejo, con la intención de detectar qué tanto va a apoyar al desarrollo del Estado nuestro posgado en tecnología avanzada. Pero de ahí también podríamos estar ya ubicando qué perfiles se van a necesitar en unos años aquí en el Estado. Porque como tú bien refieres, a lo mejor ahorita sí hay muchas instituciones formando ingenieros con áreas afines al sector automotriz, pero no sabemos en los años cómo va a estar. Va a llegar un momento en que se pueda saturar, ¿no? Claro, sí. Y los profesionistas, pues, no van a estar cambiando de trabajo mucho. Bueno, no sabemos. Eso es lo que esperamos, ¿no? O irse a las matrices también, cuando dominen el idioma, ¿no? Oye, Aldermo, ¿hay próximamente admisiones? Sí, sí, sí. En este momento, todo lo que es el mes de marzo, abril y mayo, está en el preregistro a través de la página del Instituto Politécnico Nacional, que es www.ipn.mx, o la de la propia unidad académica, que es www.upij.ipn.mx. A finales de mayo está el cierre del proceso de registro. En junio se hace el examen de admisión y los resultados estarán en el mes de julio para arrancar el siguiente ciclo escolar. Me imagino que ya la demanda excede ampliamente la posibilidad de captación. Ya tienes problemas de rechazados. Sí, lamentablemente, pues, no es lo que uno quisiera, pero el ciclo escolar pasado tuvimos más de 3.000 solicitudes para aceptar solamente a 700 jóvenes. ¿Y los 3.000 vinieron a presentar el examen? ¿Culminaron todo el trámite? Sí, sí, sí. Entonces, estamos hablando de una relación de 1 a 4, los que están siendo aceptados en nuestra unidad académica. Eso te permite también escoger, ¿no? Gente con mucha, casi de excelencia, ¿no? Pues, sí, no es lo ideal, pues. O sea, el espíritu del instituto es tratar de atender y tener mayor cobertura. ¿Tienes propedéuticos o no? Sí, hay cursos propedéuticos. En este momento, los que son presenciales ya están saturados, o sea, ya están llenos. Estamos hablando de 10 grupos de 30 alumnos. Sin embargo, hay una opción todavía que es a distancia, en donde cualquier joven que esté interesado puede consultar nuestra página y ahí buscar. Todavía podría inscribirse para un curso propedéutico, pero a distancia. Adicionalmente, también pueden comprar una guía, que es una especie de orientación para revisar los temas que vendrían en el examen. El examen consta de tres rubros, principalmente, matemáticas, desde luego, por usar ingeniería, ciencias experimentales, que es física, química y biología, y la parte de español e inglés. ¿Todos presentan el mismo examen? Todos, todos presentan el mismo examen. Bueno, y un tema que te quería preguntar también, la cuestión, está alejado el campus ahí de Lupiga, en el puerto interior de Guanajuato. Los servicios, está todo caminando bien. Los alumnos ya no tienen complicaciones para llegar, retirarse. Bueno. La seguridad, por ejemplo, ¿cómo está todo este tema? No, en el tema de seguridad, afortunadamente, estamos bien. Ahora tienen ahí el C5 de vecino, ¿no? Pues sí, realmente, adicional a ello, pues, la misma seguridad que tiene el instituto, la del parque industrial, nos mantiene en una condición de trabajar tranquilamente. ¿El transporte ya también es el normal, digamos? Siempre se batalla, porque como cada semestre cambian los horarios, hay un periodo de ajustes, porque no todos los alumnos cada semestre salen o ingresan a la misma hora. Obviamente, a las siete de la mañana, ahí están la gran mayoría, pero al mediodía, hacia las dos, tres de la tarde, están saliendo en horarios discontinuos. Entonces, muchas veces los jóvenes también, pues, lo ideal sería que tuviéramos jornadas o transporte cada media hora, por ejemplo, ¿no? Pero la concesión que se tiene, pues, verifica solo en algunos horarios disponibles donde hay mayor afluencia de jóvenes. Pero no se quejan, eso no ha sido un obstáculo. Pues se quejan un poquito. Bueno, es normal, son estudiantes. Hoy no te fue mal, digo, por fortuna, no sé, es un problema interno, no quiero opinar mucho porque ni siquiera tengo el domínio total del tema, pero ustedes no pararon las actividades ahora que se dio en México, pues estos reclamos estudiantiles que culminaron, bueno, pues con varios cambios al interior del instituto. Guanajuato, si acaso algún par de ocasiones tuvo paros aquí. ¿Cómo está esta situación? ¿Te beneficia estar lejos de la Ciudad de México, estar los estudiantes de Guanajuato más concentrados en otras cosas? Yo, en mi opinión personal, creo que sí tiene mucho que ver con el espíritu de nuestros jóvenes. O sea, finalmente los jóvenes que están estudiando en nuestra unidad académica sí están concentrados y desde luego que a estos momentos de paro que refieres, pues los jóvenes estaban preocupados, ¿no?, por la condición generalizada del instituto. Sin embargo, bueno, pues ellos pusieron en la balanza a ver qué podemos tener como beneficio si apoyamos a todo este movimiento, pero que estaríamos también perdiendo en un momento dado si le apostamos a mantener en paro a la unidad académica. O sea, finalmente fue decisión de los jóvenes y ellos optaron por regresar a clases al término de 48 horas. Entonces, en ese sentido, aunque el campus Guanajuato pues ha mantenido trabajando, toda la comunidad pues está al pendiente de lo que está pasando y desde luego está buscando cómo aportar también, ¿no? Tenemos un grupo de jóvenes que incluso ha estado en esta Asamblea General Politécnica representando. No están aislados, pues, están participando. Y hay comunicación permanente, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, lamentablemente sí hubo afectaciones, por ejemplo, a procesos administrativos, algunos convenios, porque como toda la parte centralizada del instituto estaba cerrada, pues algunos convenios se vieron comprometidos, ¿no? Algunas otras condiciones de registro, de calificaciones, en fin. Pero ahorita, bueno, pues ya estamos retomando la normativa. Todo caminando. Pero, ¿crece todavía la infraestructura de la UPI aquí en Guanajuato? ¿El tema que vive el Politécnico a nivel nacional no les resta recursos? ¿No hay redistribución? ¿Cómo está el plan? Pues la misma condición particular del campus, en donde el gobierno del estado es el que está apoyando con obra pública, en este momento estamos arrancando con la construcción del edificio de posgrado. Ya había una… estaba previsto desde el año pasado, sin embargo, por algunas complicaciones técnicas, se tuvo que rehacer la convocatoria a la licitación pública y, bueno, en esta semana justamente inician la construcción del edificio que se tiene previsto su entrega en enero del siguiente año, el edificio de posgrado. Muy bien. Oye, Alerbo, cuestiones en las que el Politécnico, bueno, pues es destacado a nivel nacional, como la cuestión cultural, la divulgación, la extensión y el deporte, ¿aquí cómo van en estos terrenos? Es algo que generalmente las instituciones educativas no es tan fácil atender, porque cuando el recurso es limitado, se prefiere favorecer desde luego, pues el equipamiento, las condiciones de laboratorio, todo lo que se requiere para el desarrollo de prácticas. Cultura y deporte, en particular con nuestro campus, tenemos ya un auditorio que nos ha permitido atraer algunas obras interesantes. Más tarde vamos a tener al director del Fórum Cultural, hablándonos sobre las óperas que se están transmitiendo del MET de Nueva York. Ahorita tenemos ya una, hemos tenido y en este momento vamos también al ratito a inaugurar una exposición sobre fotografía de insectos. Entonces, esto permite un poquito despertar en los ingenieros, pues el otro hemisferio, ¿no? Bueno, no, no, hay orquesta, una orquesta muy buena en el Politécnico. Sí, estamos solicitando que venga, ¿no? Y por otro lado, en deporte, bueno, pues está nuestro equipo representativo de fútbol americano, los Patriotas del UPI. Pero el estadio todavía no. No, no, tenemos campo de fútbol americano, pero no está contemplado hacer un estadio. Bueno, cabe ahí en el puerto interior un estadio, pero bueno. Al del Mono, no sé si quieres agregar algo. No, pues simplemente agradecer, invitar a los que estén interesados, incursar una ingeniería con nosotros, pues que se acerquen, pueden visitarnos en cualquier momento, las puertas están abiertas. Te da gran oportunidad estudiar en el Politécnico también, con lo que mencionabas hace rato, viajar a otros países, a otras instituciones dentro del país también, ¿no? Sí, hay movilidad nacional o internacional. Aparte, dentro del mismo esquema, en el instituto tú puedes cursar un semestre en otra unidad del Poli, sin hacer más cosas, y ya te regresas a concluir tus estudios aquí, o si lo decidas, terminar allá. Entonces, pues la invitación está abierta a que nos visiten, conozcan los programas que ofrecemos, y la verdad es que no es complicado hacer una ingeniería, más bien lo único que se requiere es organizarse un poquito y comprometerse. Comprometerse. Ahí está la página web donde pueden tener toda la información con respecto a procesos internos, exámenes de admisión, etcétera. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias una frase. Como siempre, el maestro Aldelmon Reyes Pablo es director de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Politécnico Nacional, aquí en Guanajuato. Vamos a una pausa, vamos a seguir hablando de temas culturales. Está por aquí Alonso Escalante. Gracias.